¿Bitcoin? ¿Una válvula de escape para las economías frustradas? Durante los últimos 10 años, cada vez más personas han estado usando Bitcoin, especialmente en lugares donde la economía o la política no son estables. Bitcoin es un tipo de dinero que ninguna persona o gobierno controla, y solo puede existir una cantidad determinada. Algunas personas piensan que Bitcoin es una forma de escapar de los bancos y sistemas monetarios habituales. Pero, ¿puede Bitcoin realmente ayudar cuando las economías están en problemas y qué podría pasar en todo el mundo a causa de ellos? En muchos países con un pit bajo, donde es difícil enviar dinero al extranjero, las personas se enfrentan importantes desafíos para mantener seguros sus ahorros. Bitcoin se presenta como una opción diferente. Solo se puede fabricar una cantidad determinada de Bitcoin, solo 21 millones de monedas, por lo que no pierde su valor tan rápidamente. Además, es un tipo de moneda digital que puede enviar a cualquier lugar sin preocuparte por terceros intermediarios, como los bancos centrales. Es por eso que lugares como Venezuela y Argentina han visto más personas usando Bitcoin para proteger su dinero cuando su economía está en problemas. BTC puede dar a las personas más control sobre su dinero, pero no está claro cómo afecta al sistema monetario mundial. Si cada vez más personas comienzan a usar Bitcoin, podría ser que la moneda tradicional sea menos estable. Especialmente en lugares donde la economía ya está inestable. Además, la volatilidad inherente de Bitcoin es un problema, lo que lo convierte en un activo muy inestable. Además, existen preocupaciones sobre el control centralizado, ya que no existe una entidad fija encargada de distribuir y gestionar la moneda. Como resultado, a muchos les preocupa que pueda utilizarse para actividades ilegales. A medida que la adopción de BTC continúa creciendo y consolidándose, su papel de ayudar durante los problemas económicos podría cambiar. Los gobiernos podrían desarrollar nuevas reglas para garantizar su seguridad y algunos países podrían incluso crear sus propios sistemas de dinero digital. Pero si la criptomoneda se convierte en una gran ayuda para mantener el dinero seguro, para muchas personas dependerá de si más personas comienzan a usarla con frecuencia y si puede resolver algunos de los problemas que enfrentan en este momento. El ascenso de BTC ha provocado cambios significativos en el mundo financiero. Todavía estamos averiguando si se convertirá en una forma popular para que la gente se ocupe de los problemas de dinero o si se mantendrá más al margen de las finanzas. Sin embargo, una cosa está clara. El token está dejando una huella significativa en cómo funciona el dinero en todo el mundo. Y sus efectos son algunos que no podemos ignorar. PayPal anuncia posibles recompensas a Bitcoin para mineros sostenibles. El 22 de abril, blockchain anunció una estrategia para recompensar a los mineros que opten por fuentes de energía renovable como Bitcoin adicional. Esta nueva iniciativa denominada Incentivos Criptoeconómicos busca enfrentar la preocupación ambiental asociada con las prácticas mineras convencionales de Bitcoin, que frecuentemente dependen de combustibles fósiles para obtener energía. Al incentivar el uso de energía renovable, PayPal espera contribuir positivamente a la sostenibilidad ambiental dentro del ecosistema de las criptomonedas. El sistema propuesto introduce un concepto conocido como llaves verdes. Los mineros que puedan demostrar su compromiso con el uso de fuentes de energía limpia recibirán esta clave especial. Esta clave les proporcionará ventajas a la hora de procesar transacciones en la red Bitcoin. Estos beneficios incluyen tarifas de transacción reducida y un pago adicional Bitcoin. Esto crea un incentivo para prácticas mineras más respetuosas en el medio ambiente y fomenta la sostenibilidad dentro del ecosistema de las criptomonedas. PayPal ha unido fuerzas con Energy Web, una empresa blockchain dedicada a soluciones energéticas sostenibles. Juntos están aprovechando la plataforma Urim Prof for Bitcoin de Energy Web para verificar el uso de fuentes de energía ecológicas por parte de los mineros. Esta asociación enfatiza la transparencia y la legitimidad para garantizar prácticas mineras ambientalmente responsables dentro de la red Bitcoin. Esta iniciativa es más que un simple concepto en papel. PayPal ya lo probó con DMG, Blockchain Solution, una conocida empresa minera Bitcoin y fue un éxito. Esta prueba demuestra que el programa es viable y abre oportunidades para que más empresas participen en el futuro. PayPal quiere motivar a las personas a realizar una minería Bitcoin ecológica ofreciendo dinero por ello. Esperan que esto conduzca a un cambio significativo en la forma en que se extrae Bitcoin, haciéndolo mucho mejor para el medio ambiente. Esto podría resolver un gran problema que la gente tiene con Bitcoin, que es su enorme huella de carbono. Aunque la propuesta ha recibido respuestas positivas, es importante señalar que aún se encuentra en las primeras fases de desarrollo. El grupo de investigación blockchain de PayPal se está comunicando activamente con expertos de la industria para recopilar comentarios y sugerencias. Este esfuerzo de colaboración tiene como objetivo perfeccionar el programa y garantizar su eficacia antes de su implementación. Familia Criptomonedas al Día BTC Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Precio de Bitcoin se estanca cerca de los $66,000 Bitcoin se estancó cerca de los $66,000 el 23 de abril mientras los vendedores en espera mantienen la acción del precio de BTC firmemente bajo control. Los datos de Contelgraf Market Pro y TradingView revelaron un nuevo rango de negociación en curso después del cierre semanal. El par BTC-USD ofreció poca inspiración a los alcistas. Un reapunte durante la noche a $67,200 no pudo cerrar una brecha cercana de futuros de CME Group. Esto combinado con otra brecha a la baja en $64,400 confirma los objetivos de precios de BTC a corto plazo que aún no se han alcanzado. Analizando el status quo actual, el popular trader Marco Jonin identificó los $66,700 como el nivel clave para que Bitcoin se convierta en un soporte de cara al futuro. Jonin vio dos opciones basadas en cómo el mercado trató la marca de los $66,700 a superar los $66,700 dirigiéndose hacia la antigua línea de tendencia y el máximo del rango. Rechazar los $66,700, volver a caer al rango medio potencialmente con una mecha por debajo para cerrar la brecha de CME. La publicación hacía referencia al actual panorama de liquidez en los libros de órdenes de los exchange que seguían mostrando ofertas y demandas muy ajustadas en torno al precio del contado. Los datos de Coinglass confirman que $66,000 y $67,350 constituían los mayores niveles de soporte y resistencia respectivamente. Por su parte, la anticipación de un movimiento mayor del precio de BTC persistió en el fondo. Para el popular trader y analista Matthews Eland, las condiciones cambiantes de las bandas de Bollinger en marcos temporales de tres días indicaban que una ruptura del rango ya fuera a la alza o a la baja debería producirse muy pronto. La anchura de las bandas, un indicador clásico de volatilidad, actualmente es la más estrecha desde mediados de febrero, cuando el par BTC-USD cotizó por última vez por debajo de los $50,000. En ese momento, Contelgraf informó sobre las implicaciones del comportamiento de las bandas de Bollinger para las acciones del precio de BTC. El análisis veía un apretón alcista que finalmente se hizo realidad. Familia Criptomonedas al Día BTC Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok, como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Gracias. Gracias.